4, 3, 2, 1, vamos, vamos, recta full, ligera derecha al ojo, seguimos recto, para salto fuerte, ya, seguimos ahí, vamos, después de esa sigue derecha veloz, para salto, vamos, sigue salto grande por izquierda, y 150 metros más allá, salto, para salto, a derecha full, acá para izquierda estoy diciendo, salto para izquierda, 150 más allá, salto, y sigue salto a derecha full, vamos, izquierda full ahí, Derecha veloz acá, derecha veloz menos, larga acá, vamos, izquierda veloz ahí, para derecha veloz, con salto, sigue izquierda veloz menos, para derecha veloz, para izquierda veloz, sale a recta, y sigue izquierda, para derecha veloz, izquierda, derecha veloz, sigue después de esta, vamos, esta es, derecha veloz, sigue izquierda media veloz, después de esta, vamos, salto, derecha full, perdón, se cierra, se cierra, se cierra media veloz, perdón, vamos, vamos, pasamos, pasamos el vado, izquierda veloz menos, larga, bajamos, derecha veloz, ras, 50, salto, para izquierda media veloz, con salto, sigue derecha, para izquierda veloz, ras, izquierda, para derecha media veloz más, 30, derecha veloz, se cierra, y sigue una izquierda full después de esta, sigue una recta de 150 metros, con saltos, y más allá, izquierda full ahí, y después de esta izquierda full, siguen más allá, derecha full, sigue saltos, para el lomo, no se ve, ras por izquierda, ras por izquierda, el lomo no se ve, y seguimos recto, vamos, vamos, 80, izquierda, más 80, derecha full, ras, ojo, piedra sembrada, izquierda veloz, angosta acá, izquierda media acá, para derecha media más, después de esta, sigue una izquierda media veloz, vamos, y salimos para una derecha veloz, bajamos, y salimos más allá, derecha full, se cierra un poco, ya, y bajamos para una izquierda media veloz, ojo, veloz, ojo acá, seguimos con una izquierda veloz, desarrollo full ahí, y después a derecha, para izquierda full, ras ahí, izquierda full, ras acá, y al fondo, en piedras, izquierda derecha full, no ras, y seguimos, después de esta, con una izquierda veloz, más 50, derecha veloz, sigue, izquierda full parando, a derecha media angosta, derecha, salimos con una derecha media angosta acá, salimos una izquierda full, izquierda full acá, 50 más allá, izquierda para derecha media veloz, ras, para izquierda ras, y bajamos para derecha izquierda veloz, menos, seguimos, sigue el lomo, 50 más allá, derecha full, más 30, derecha veloz, más 70, izquierda full parando, a salto fuerte, en vado ahí, salto fuerte acá, subimos a derecha veloz el lomo, para izquierda derecha full, ras, sobre piedras sembradas acá, seguimos con una izquierda veloz, para derecha full, ras, recta con saltos, para una izquierda media veloz, sigue, derecha veloz, ras, con bache, sigue izquierda ras, full, hasta el lomo no se ve, y en el lomo izquierda media, con saltos, derecha veloz le da, derecha full acá, más 30, derecha veloz menos, izquierda full acá, izquierda veloz, vamos, izquierda media veloz acá, y bajamos, subimos, a izquierda media larga, 20 más acá, derecha media tarde, media tarde acá, entre cerros, y full hasta el fondo, full hasta el fondo, vamos, derecha veloz angosta, recuerdo, nada, aside de cerros,